Cuando estamos aprendiendo inglés, una de las cosas que más nos causa dificultad para aprender son este tipo de expresiones. Y esto es por dos razones. En primer lugar, existen cientos de collocations, así como estas, pero nosotros en español únicamente utilizamos el verbo hacer. Hacer una encuesta, hacer un comentario, una sugerencia, hacer un favor, etc. Solamente utilizamos un solo verbo. Sin embargo, en inglés ellos tienen dos verbos, el verbo do y el verbo make. Se nos hace muy difícil dominar la diferencia entre estos dos verbos porque muchas veces simplemente nos piden que nos aprendamos una a una todas las collocations que estos dos verbos forman. Pero en esta clase te voy a compartir 10 trucos, te voy a compartir 10 conceptos o tips, como tú quieras llamarlos, y te van a ayudar a poder dominar todas estas collocations que son formadas por estos dos verbos tan comunes en inglés. Vamos a empezar con el primer concepto y quiero que pongas mucha atención a estas expresiones que están aquí y que muchas veces queremos comunicar en inglés. Por ejemplo, hacer amigos, hacer un compromiso, hacer las paces, hacer el amor. ¿Qué es lo que tienen en contacto estas expresiones que las decimos con el verbo hacer? Bueno, tienen que ver con relaciones personales o interpersonales. Ese es el concepto clave que tienes que aprenderte de esta primera regla. ¿Qué vas a hacer entonces? Cada que se trate de una expresión de este tipo, en inglés lo vas a decir con el verbo make. Estos son los tips que te voy a estar compartiendo para que, lejos de memorizar, cada una de estas collocations las aprendas con esta técnica o con esta estrategia. De igual manera, quiero que prestes atención a todas estas expresiones. Todas las decimos con el verbo hacer. La mayoría las vamos a decir con el verbo hacer en español, pero en inglés solamente se van a decir con uno de los dos verbos que estamos abordando. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas expresiones? Estos dos verbos. El verbo speak, el verbo say. Say something. Cuando hacemos una llamada, lo que hacemos, hablamos o decimos algo. Igual cuando hacemos una reservación, una promesa, un comentario, etc. Entonces, si en la expresión está implícito el verbo hablar o decir algo, también con este tipo de expresiones las vas a decir con el verbo make. Make a phone call, make a reservation, make a promise, make a suggestion, make a comment, make a deal, make an excuse, make a confession, make a request, make a recommendation, make a proposal, make a statement, make a statement, make a demand, make a prediction, make a sale, make a joke. De esta manera va a ser mucho más sencillo. Y si estos tips ayudan, espero me haya yo ganado hasta este momento ya un like. Continuamos con lo siguiente. Pon mucha atención a estos ejemplos. Make a cup of tea. Make a cup of coffee. Make a sandwich. Make a salad. Make a smoothie. Make a cake. Make a cocktail. Make a pizza. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas expresiones? Estos conceptos. Drinks and food. Cuando se trate de bebidas o de comida, también el verbo que vas a utilizar es el verbo make. I'll make a cup of tea to help you relax. Te haré una taza de té para ayudarte a relajarte. I'm hungry. I'll make myself a sandwich. Tengo hambre. Me haré yo mismo un sándwich. Let's make a delicious salad for dinner. Todos estos ejemplos se relacionan con drinks and food. Esa es la clave que debes aprenderte también con el verbo make. Pasamos al siguiente truco, al siguiente tip. Y está relacionado con estas palabras que están aquí. Cuando se trate de un proceso creativo, reflexivo, que haya pensamiento, planeación, alguno de estos conceptos, así como en estas expresiones, así como en esto que tengo aquí escrito, si te das cuenta cuando decimos, pedimos un deseo, igual, reflexionamos. ¿Qué es lo que vamos a decir cuando tomamos una decisión o hacemos una elección, hacemos un plan, comparamos? Estamos reflexionando, pensando en la mejor opción. Cuando se trate también de este tipo de expresiones, en inglés las vas a decir con el verbo make. Make an effort, make a decision, make a choice, make a plan, make a comparison, make a mistake, make progress, make a difference, make a speech, make an appointment, make a remark, make a prediction, make a discovery, make a wish. Date cuenta también que muchas veces el verbo make en este tipo de collocations no siempre va a significar hacer. ¿Ok? Por ejemplo, pedir un deseo no se dice literalmente as a wish, no, se dice make a wish, igual tomar una decisión. Aprendete bien estas collocations, te va a servir bastante en tu fluidez del inglés. Pasamos a la siguiente palabra clave y es la siguiente. Esta también es una de las más importantes. La diferencia entre el do y el make va a tener lo siguiente. Con el do solamente nos vamos a referir a actividades en general. Y el make nos vamos a referir a algo en específico. Cuando nosotros creamos un producto, ¿sale? En do no existe un producto. En make sí existe algo que creamos. Un producto ya sea físico o digital. Como en estos ejemplos. Do the dishes. Do exercise. Do business. En estos tres ejemplos no tenemos un producto. ¿Ok? Ni físico ni digital. En cambio en los otros ejemplos. Make a cake. Make a video. Make a website. En los ejemplos donde utilizo make sí hay un producto. Esa también va a ser una diferencia principal entre estos dos verbos. Y con esto último que te acabo de decir, quiero que pongas atención a estos ejemplos y que me digas, ¿qué verbo utilizarías en todos estos espacios? El verbo do o el verbo make. Puedes pausar el video para poner en práctica lo que te acabo de decir. Las respuestas correctas serían las siguientes. Do the dishes. Do the laundry. Do the cooking. Do yoga. Do the cleaning. Do gardening. O do the gardening. En estos ejemplos que utilizo do no tengo un producto. Por esa razón utilizo do. Son actividades o acciones de manera general. Sin embargo acá sí tengo un producto. A sandwich. A cup of tea. A cake. A list. A donation. A payment. A withdrawal. A contribution. A recording. A copy. ¿Sí? Por eso utilizo make. Porque tengo un producto. Make a sandwich. Make a cup of tea. Make a cup of coffee. Make a cake. ¿Ok? Entonces va a ser muy fácil identificar con estos conceptos que solamente te estoy compartiendo en esta clase. Muy bien. Continuemos con más conceptos que te van a ayudar a dominar la diferencia entre estos dos verbos. Y el concepto que sigue es good and bad. Good and bad. Cuando haya expresiones que se relacionen con lo bueno y con lo malo. ¿Sí? Estas las vas a decir con el verbo do. Como en estos ejemplos. Do harm. Do evil. Do damage. Do wrong. Do injustice. Se relacionan con estos conceptos. Lo bueno y lo malo. Hacer el bien. Hacer el mal. Por lo tanto, en este tipo de ejemplos utilizo el verbo do. The intention was never to do harm. They never do evil to innocent people. The storm did damage to the town's infrastructure. She felt guilty for doing wrong. Y sucede lo mismo con estos otros ejemplos relacionados con el bien y con el mal. Do good. She dedicated her life to doing good for others. Do charity work. He volunteers to do charity work every weekend. Do a favor. Could you do me a favor? Could you do me a favor? Do community service. The judge sentenced him to do community service. Do a good deed. El siguiente concepto clave quiero que ustedes me lo digan. Pongan atención ahora a todas estas expresiones o collocations. Y quiero que me digan cuál es el concepto que tienen en común. Como pueden darse cuenta, se relacionan mucho con la belleza. Beauty. Entonces, cada que quieras expresar alguna collocation con el verbo hacer relacionado con belleza, también todas estas se dicen con el verbo do. Do your hair. Do your makeup. Do your nails. Todas estas se van a decir con el verbo do ya que se relacionan con belleza. Do a beauty makeover. Do your hair. Do your makeup. Do your nails. Do a facial. Do a manicure. Do a pedicure. Do a massage. Do a skin care routine. Do a body scrub. Do a waxing. Do a hair treatment. Do a makeup tutorial. Do a self care routine. Do a beauty regimen. Do a beauty treatment. Do a beauty makeover. Muy bien. Continuamos ahora con la siguiente lista. Aquí no te voy a dar ningún premio porque me digas cuál es la palabra que tienen en común todas estas collocations. ¿Verdad que es muy fácil? Perfecto. Es sports. También todas las collocations relacionadas con deportes las vas a decir en inglés con el verbo do. Do yoga. Do swimming. Do boxing. Do weight lifting. Do skiing. Do surfing. Do cycling. Do hiking. Do archery. Do golf. Do tennis. Do basketball. Do volleyball. Do horseback riding. Do ice skating. Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente lista. También de collocations. Todas estas, si te das cuenta, se dicen con el verbo hacer. Pero, ¿cuál de los dos verbos que existen en inglés vamos a utilizar? La pregunta va a ser muy sencilla. ¿Con qué concepto se relacionan todas estas expresiones? Como puedes ver, el concepto es school o la escuela. Cuando haya collocations relacionadas así con la escuela, también todas las vas a decir con el verbo do. Do your homework. Do a job. Do a task. Do an experiment. Do a project. Do a report. Do a test. Do a calculation. Do a review. Do a reflection. Do a workshop. Do a math problem. Do an assignment. Con algunas de estas expresiones también se puede utilizar el verbo make, pero con otro contexto y con otro significado. Ahora pon atención a este grupo de collocations y quiero también que me digas qué es lo que tienen en común. Ya que esta palabra que tengan o este concepto que relacione todas estas expresiones va a ser el que te va a ayudar a dominar estos verbos. Como puedes ver, lo que tienen en común es lo siguiente. House work. Son tareas del hogar. Son cosas que hacemos en nuestro hogar. También todas estas expresiones en inglés las vamos a decir con el verbo do. Do house work. Do the dishes. Do the laundry. Do the cleaning. Do the cooking. Do the shopping. Do the ironing. Do the vacuuming. Do the gardening. Do the dusting. Do the mopping. Do the repairs. Do the yard work. Do the pet care. Ahora bien, amigos, pasemos a hacer un pequeño resumen de lo más esencial de esta clase. Que te va a ayudar a dominar los cientos de collocations que se forman con el verbo do y make. Y por ende vas a poder dominar estos dos verbos tan comunes en inglés. La primera palabra clave es house work. Las collocations que tengan que ver con trabajo en el hogar las vamos a decir con el verbo do. Do the dishes. Do the cleaning, for example. Siguiente concepto clave es school. También vamos a utilizar el mismo verbo para lo relacionado con school. Do the homework. Do a task. Etc. El otro concepto son sports. Los deportes. Do yoga. Do horseback riding. Do yoga. Do horseback riding. Etc. Siguiente concepto. Beauty. Todo lo relacionado con belleza. Con vernos bien. Con vanidad. También lo vamos a utilizar con el do. Do your hair. Do your nails. El quinto concepto es good and bad. Lo relacionado con lo bueno y lo malo. Igualmente vamos a hacerlo con este mismo verbo do. Do good. Do bad. Ahora vamos a ver los conceptos claves para utilizar el verbo make. Y son estos cinco. Product. En primer lugar si tenemos un producto vamos a utilizar make. Make a video. Make a cake. Ok. Relaciones personales. Make love. Make friends. Hacer el amor. Hacer amigos. Ok. Lo relacionado con comida y bebidas. Make a cup of tea. Make a meal. Lo relacionado con reflexionar. Compensar. ¿Sí? Make a prediction. Make a decision. Lo relacionado con decir algo. Make a phone call. Make a suggestion. Esto vale completamente oro para que tú puedas dominar la diferencia entre estos dos verbos que nos causan tanto dolor de cabeza. Si esta clase te ha gustado, espero ya estés suscrito a mi canal para que te puedan llegar directamente a ti. Regáleme un like para ayudarme en esta plataforma. Comparte. Déjame un comentario. Si quieres dejarme también un súper gracias, te lo agradecería mucho. Pero con un like y que compartas esta clase es más que suficiente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.